Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal de educación matemática. En el video de hoy nos adentraremos en el apasionante mundo de la corona circular y cómo hallar su área. Exploraremos cada aspecto de esta fascinante figura geométrica y aprenderemos juntos cómo calcular el área de una corona circular paso a paso. Así que sin más preámbulos, comencemos este emocionante viaje de aprendizaje. Definición de corona circular. La corona circular es una interesante figura geométrica que se forma al restar el área de un círculo más pequeño de un círculo más grande. Es como si tomáramos dos círculos concéntricos y luego recortáramos el círculo interior, dejándonos con un anillo o corona. Entre sus características clave, encontramos los dos círculos concéntricos, el radio mayor y el radio menor, y el ancho o espesor de la corona. Esta figura geométrica se presenta en diversos contextos y nos ofrece un fascinante campo para explorar y aprender. Área de corona circular. El área de la corona se calcula restando el área del círculo más pequeño del área del círculo más grande utilizando la siguiente fórmula. El área de la corona es igual a pi multiplicado por la diferencia entre el radio mayor al cuadrado, R mayúscula al cuadrado, y el radio menor al cuadrado, R minúscula al cuadrado. Ahora que hemos explorado y comprendido cómo calcular el área de la corona circular, es momento de darle un enfoque práctico y ver algunos ejemplos de aplicación. Ejemplo 1. María tiene un anillo de oro que consiste en una corona circular. El radio del círculo mayor es de 5 centímetros y el radio del círculo menor es de 3 centímetros. ¿Cuál es el área de la corona de oro que compone el anillo? Comencemos representando el anillo como una corona circular y grafiquemos los radios del círculo menor y del círculo mayor, tal como lo indica el enunciado. Dado que el radio del círculo menor es de 3 centímetros y el radio del círculo mayor es de 5 centímetros, podemos utilizar la fórmula del área de una corona circular. Esta fórmula establece que el área de la corona es igual a pi multiplicado por la diferencia entre el radio mayor al cuadrado y el radio menor al cuadrado. Entonces, reemplazando los radios en la fórmula, obtenemos que el área de la corona es igual a pi multiplicado por la diferencia entre 5 al cuadrado y 3 al cuadrado. Resolviendo las potencias, tenemos que el área de la corona es igual a pi por 25 menos 9. Luego, resolviendo la diferencia, obtenemos que el área de la corona circular es igual a 16 centímetros cuadrados. Así, el área de la corona de oro que compone el anillo es de 16 centímetros cuadrados. Ejemplo 2. Se tiene el deseo de construir una piscina circular con un radio de 5 metros. Alrededor de la piscina se desea colocar una vereda de concreto con un ancho fijo de 2 metros. Si consideramos que la vereda tiene forma de corona circular, ¿cuál es el área de la vereda? Para abordar este problema, representemos la vereda de la piscina como una corona circular, de manera que podamos visualizar los radios del círculo menor y el círculo mayor. Según el enunciado del problema, el radio del círculo menor es de 5 metros y el radio del círculo mayor es igual a la suma del radio del círculo menor más el ancho de la vereda, lo que resulta en 7 metros. Para calcular el área de la corona circular, utilizaremos la siguiente fórmula. El área de la corona es igual a pi multiplicado por la diferencia entre el radio mayor al cuadrado y el radio menor al cuadrado. Sustituyendo los valores de los radios en la fórmula, tenemos el área de la corona es igual a pi multiplicado por la diferencia entre 7 al cuadrado y 5 al cuadrado. Resolviendo las potencias, tenemos pi por la diferencia de 49 menos 25. Resolviendo la diferencia, tenemos que el área de la corona circular es igual a 24 pi metros cuadrados. Ejemplo 3. En la figura tenemos una corona circular con dos círculos concéntricos. El segmento AB tiene una longitud de 10 unidades y toca al círculo interior en el punto P. Nuestra misión es calcular el área de esta curiosa corona circular. Solución. Vamos paso a paso. Primero, necesitamos conocer los radios de los círculos. Imaginemos una línea que va desde el centro de la corona hasta el punto de tangencia P, formando el radio del círculo interior. Luego, dibujemos otra línea desde el centro de la corona hasta el punto B, que está justo en la circunferencia del círculo más grande y coincide con su radio. Al unir los puntos O, P y B, formamos un triángulo rectángulo OPB. Ahí es donde entra en acción nuestro querido teorema de Pitágoras. Utilizándolo, encontraremos la diferencia entre los radios al cuadrado y eso es igual a 5 al cuadrado. Ahora viene la parte emocionante. Sustituimos este valor en la fórmula del área de la corona circular y haciendo algunas operaciones. Obtenemos el área de la corona circular. Resulta ser 25 pi unidades cuadradas. Y con esto, llegamos al final de nuestro fascinante recorrido por el mundo de la corona circular y el emocionante proceso para calcular su área. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al explorar este tema matemático. Si les ha gustado este video y desean seguir aprendiendo, no olviden suscribirse al canal para estar al tanto de nuevos contenidos y desafíos matemáticos. Que tengan un excelente día y sigan adelante con su pasión por aprender.